Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como vieron en el título del video ya saben de qué se trata este video Y este video es un video muy pedido por ustedes Y es que cuando hice mi video de utilizando Rimmel por primera vez Luego de mi cirugía, muchos de ustedes me pidieron que probara el Rimmel de Yuya Porque es increíble, porque va a hacer que mis pestañas estén paraditas todo el día No me va a manchar y yo dije, oh my god Si muchos de ustedes me están diciendo eso es porque de verdad debe ser buenísimo Entonces me di a la tarea de ir a Republic Cosmetics Que es la página en donde venden los productos de Yuya Y fui a comprar varios productos que vamos a estar probando hoy Y que vamos a estar poniendo a prueba durante todo el día A ver si esta funciona bien o no Así que antes de comenzar déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y chicos antes de comenzar quiero recordarles de que tengo una tienda en línea Que por ahora las compras van a ser en el Instagram de mi tienda Así que se los voy a dejar aquí en pantalla En donde pueden encontrar todos los aretitos que siempre utilizo Porque sé que muchos de ustedes me preguntan Entonces vayan, síganme por allá Pero ahora sí, vamos a lo que vamos Que al igual que ustedes, yo también estoy intrigada De ver qué tan buenos son estos productos de Yuya Yo anteriormente no he utilizado productos de Yuya Siempre había querido como que utilizarlo Pero a la vez como que... No sé, sentía que no tenían productos que yo dijera Wow, me matan Eso sí, los empaques me parecen espectaculares Pero como tal, como que... No sé, no me llamaba así tanto la atención Entonces ustedes pueden ver que nunca he probado nada de Yuya Pero hoy sí estuve emocionada de por fin poder probar algún producto de Yuya Y más que ustedes me pidieron mucho que probara el Rimmel Entonces, como les dije, me di a la tarea de ir a Republic Cosmetics A comprar algunos de sus productos Entonces, el día de hoy no solo vamos a estar probando el Rimmel Vamos a probar su nuevo delineador que acaba de salgar Que viene como con sellitos Y también vamos a estar probando el producto para las cejas Por eso es que me veo sumamente rara Porque obviamente no tengo mis cejas hechas Entonces aquí están Por acá tenemos el recibo Vamos a empezar con el lápiz para las cejas Este me costó 14 dólares Y como les digo, chicos, me encanta el empaque Está súper, pero súper lindo La verdad que está increíble los empaques Al sacarlo del empaque se ve algo así Es un lapicito rosado Y dice Yuya Delineador para cejas Republic Cosmetics En la tonalidad medio Y tiene el sellito de que es Clarity Free Que no testean sobre animales Y también tiene por acá el simbolito Que desde que lo abres puedes utilizarlo hasta 24 meses Algo que me encanta Y algo que amo muchísimo Cuando trae su respectiva brochita Para peinarse las cejas Y de este lado podemos ver el lapicito Entonces voy a acercar un poquito la cámara Para que ustedes puedan ver cómo funciona este Vamos a cepillarnoslos Eso sí, tengo las cejas un poquito pelúas No he podido ir a sacármelo por lo de mi cirugía Entonces ustedes disculparán estas cejas pelúas Por cierto, también quiero ir a hacerme el microblending No he tenido el tiempo por lo de también mi cirugía Pero bueno, vamos a pasar a hacernos las cejas Me agrada como es el lápiz Porque es cremosito Eso sí, siento que no es un lápiz Que deposita mucho pigmento de una vez Lo que estoy haciendo es como retocándomelo nuevamente Creo que el color sí está perfecto En el momento de limpiármelo Tendría que ver cómo me queda Pero ustedes pueden ver por lo menos Siento que por esta zona Donde no tengo mucho pelito Como que no agarra mucho el producto No sé si ustedes lo puedan notar ahí Pero como les digo Tendría que limpiar las cejas Para poder ver qué tal se ve Voy a pasar a limpiarme las cejas con mi corrector Y ahorita regreso con ustedes Así se ven las cejas ya limpias La tonalidad de la verdad me encanta Y algo que me gustó bastante Es que no hace que mis cejas se vean rojas Como cuando utilizo los productos de Anastasia Wow, el color la verdad me encantó Eso sí, como les digo Tienes que darle varias pasaditas Para que agarre el color Ahorita vamos a pasar a utilizar esto Que me tiene emocionada Y este es el nuevo delineador Que ella acaba de sacar, creo Si no me equivoco Pero lo he visto bastante ahorita en YouTube Así que yo estuve comprando este Que este es el Cat Eyes Si no me equivoco Sí, este con el sello Cat Eyes La verdad que cuando lo compré Yo ni tenía idea de que venían con sellos Ni lo sabía Pero como les dije Ahorita muchos youtubers lo están probando Y cuando fui a revisar A ver cuál había comprado Dije por favor Ojalá y haya comprado el de Cat Eyes Porque eso me ayudaría muchísimo más Para mí que Suicide Gata Entonces cuando fui a revisar Gracias a Dios Sí pedí el de Cat Eyes El empaque me encanta Es demasiado, demasiado Yuya Demasiado original Por acá dice dos en uno Cat Eyes Las delineador líquido para ojos Y en la partecita de atrás Podemos ver cómo se ve el plumón Y por acá como pueden ver Salen los ojos de Yuya Al sacarlo del empaque Se ve algo así Dice Yuya Por acá tenemos Estas etiqueticas que dice Asegúrate que cierres bien Haciendo click Y eso dice en los dos lados Así que vamos ya a pasar A hacernos el delineado Este como pueden ver Es un lapicito grueso En comparación con otros lápices delineadores Vamos a empezar haciéndonos primero El sellito Para poder guiarnos Así se ve el sellito No sé si lo puedan notar muy bien Es un triángulo Así que vamos a ver Cómo es esta cosa Oh my God Chicos Wow Miren ahí Cómo hizo la colita Del delineado Wow Vamos ahora a pasar A hacernos el delineado Y esto Es primera vez Que me hago Un delineado Luego de mi cirugía Pero y por fin Ya se me puede ver Ahí está Oh my God Chicos Por fin Se me ve el delineado Oh my God Wow Wow Esto era precisamente Lo que yo quería Que se me viera Mi delineado Luego de hacerme La cirugía Si ustedes me siguen Desde hace tiempo Saben que Aten mis ojos Literalmente Se lo comía Y miren lo finito Que me hice Mi delineado Esta vez Por lo general Cuando me había hecho Mi primera cirugía O cuando no me había hecho La cirugía Me lo tenía que hacer Extremadamente grueso Oh my God Estoy demasiado feliz Voy a retocarme Un poquitico Esto Porque siento que No tiene tanto Pigmento O tanto color Quiero alargarme Un poquito La cola Porque no está Tan puyuita Que digamos Entonces Ahí está Creo que Con un poquitico Que se vea más puyuito Se vería mejor Y que si este delineador Tiene pigmento La verdad Es que está Como entre el medio Como que tiene Pero no tiene Tanto como Otros delineadores Que he probado Pero Ahí está Se ve bastante bonito No puedo creer Que ya Por fin Puedo hacerme delineado Chicos Ustedes lo pueden creer Oh my God Siempre de un lado Del ojo cuesta Un poco más Que del otro lado Así que vamos a ver Creo que me lo hice Un poquito más alto Que este Pero Los ojos Por lo general No son iguales Tampoco Entonces Vamos a ver El delineado Se ve algo así La verdad Me encantó Y creo que Ese sellito Fue La cosa Más creativa Que pudieron hacer Porque a veces Nos cuesta muchísimo Hacernos el delineado Del gato Por lo menos A mí me cuesta Porque Como nunca En mi vida Me he hecho Delineado de gato O mejor dicho Nunca en mi vida No Sino que Muy pocas veces Me lo hago Entonces cuesta Un poco Pero que les puedo decir La verdad Me encantó No sé si Quedó un poquito Largo Pero es que El sellito Es un poquito Largo Lo que hice Fue hacer Hacer como La puntita Más finita Para que sea Más bonito O por lo menos Para mí Se ve más bonito Pero estoy Encantada De que ya Pueda hacerme Delineado Y de que Se me vea Bien Vamos ahora A pasar A lo que Muchos de ustedes Me pidieron Que probara Que es Utilizar El rímel De Yuya El empaque Igual Me encantó Y en la partecita De atrás Tenemos como Las instrucciones Los ingredientes Todas esas cositas Entonces vamos A pasar A sacarlo De el empaque Por cierto No sé si les dije El rímel Me costó 12 dólares Y el delineador Me costó 14 dólares Vamos a pasar A enchinarnos Las pestañas Quiero probar Esa técnica Que muchos de ustedes Me dijeron Que utilizara Una cucharita Voy a ver si En uno de estos Días Cuando probemos Otros rímeles O así Lo haga con una cucharita Ni siquiera me puse A leer A ver si Este producto Es waterproof Si no es Waterproof No dice la verdad Nada Solamente dice Cómo utilizarlo Dice aplique Una capa uniforme De la base Hacia la punta De las pestañas Teme mostrarles Cómo se ve El cepillito Se ve algo así Me parece Que el cepillito Se ve Bien Creo que no Se pueden apreciar Mucho Mis pestañas No sé si fue Buena idea Hacer esto Esta prueba Juntos Por lo que Tengo El delineado Pero bueno No importa Vamos a ponerlo A prueba Creo que Si me Alargó Las pestañas Bastante Y siento Que todavía Tengo El rizo Puedo decir Si todavía Lo tengo Me lo voy a dejar Así Ya me eché Dos capas Pero si Así la cosa Con estos productos De Yuya Voy a pasar A terminarme El resto Del rostro Y ahorita Regreso Con ustedes Para hablarles Un poquito De los productos Y bueno Chicos Ya con el resto Del maquillaje Terminado ¿Qué les puedo decir De los productos De Yuya La verdad Creo que Me gustaron Bastante Tengo que Poner a prueba Estos productos Por eso Es que estoy Haciendo este video Porque por lo general Yo pruebo Productos Y ya Pero en este caso Lo vamos a poner A prueba A ver Qué tanto Me dura El rímel A ver Si me mancha Los ojos Igual que El delineador Igual que El lápiz Para las cejas Pero si Chicos Hoy vamos a estar Poniendo a prueba Estos productos De Yuya A ver Qué tal Funciona Cómo nos va Y todo eso Así que Nosotros nos estamos viendo Durante todo el día Chicos Acabo de terminar De comer Y quería pasar por acá Para que vieran Cómo se está viendo El rímel Y el delineador Creo que se ve Bastante bien Todavía Creo que se me manchó Un poquito Debajo de los ojos Pero todavía Creo que pueden ver Ahí Mis pestañas Están paraditas Y estoy bastante sorprendida Porque como no es Un producto Que es a prueba De agua O mejor dicho Waterproof Me sorprende Que todavía Me tenga El rizo De las pestañas Así que Sí, creo que Vamos bastante bien Pero sí creo que Ya me manchó Un poquito Los ojos No me puedo ver Bien Pero sí creo Que me manchó Un poquito Los ojos Y el delineador Todavía lo pueden ver Ahí Intanto Chicos Estoy ahorita En Walgreens Que estamos viendo Unos maquillajes Por acá O mi mamá Está viendo maquillaje Por acá Pero quería pasar A mostrarles Para que vean Cómo va El rímel El rímel Va bastante Bastante bien Todavía tengo Las pestañas Paraditas Eso sí Sí tengo Esto ya Como un poquito Manchado Y el delineador Sé bastante bien Pero algo Que estoy notando Es que se ve Como cuartillado Entonces Eso no sé Si me guste mucho Que se cuartee Porque hay muchos Delineadores Que son así Que te lo colocas Y se van cuarteando Pero hay que ver Cómo va a ir Este durante todo el día A veces Como se cuartea Puede caer pedacitos En el rostro Pero creo que todavía Vamos bastante Bastante bien Chicos Vamos ahorita A una tienda Que le vamos a comprar Una cama A ocho Él tiene literalmente Cuatro Camas en la casa Pero le queremos cambiar Uno que está muy chiquitito Para él Pero quería pasar por acá Para mostrarles Cómo va El rímel Ahí pueden ver Creo Que todavía tengo Las pestañas paradas ¿Verdad que sí? Están levantadas Y como les digo Estoy sorprendida Porque si es un producto Que no es waterproof Está increíble Porque odio Los productos de waterproof ¿Verdad? Sí Y el delineado Está como Cuarteado ¿No te parece? Ah sí Un poquitico Sí Todavía el delineador Sigue ahí Un poquito Cuarteado Y siento que El delineador Como que sí Me manchó Un poquito Esta partecita ¿O no? Sí Sí Un poquitico Me manchó Pero me parece Increíble Porque el delineador Que me gusta muchísimo De De Bomb ¿Te acuerdas? El ojo Me lloro Y literal Ya estaba chorreada En cambio Este No es que me haya llorado El ojo Pero a veces Uno como que Se le pone agua El ojo Y así Y literalmente No se me ha manchado Y creo que este tampoco Es un delineador Que es a prueba De agua Entonces creo que Vamos bastante Bastante bien Chicos Ya aquí En la casa Y ya con mi pijama Puesta Quiero pasar por acá Para mostrarles Y decirles Qué pienso De estos productos De Yuya El rimel Está Ahí O sea Intacto Ahí Con mis pestañitas Paradas Estoy sorprendida No lo puedo creer Porque Como les he dicho Durante todo el video Como no es un producto Waterproof Y que me lo mantengan Paradito Está buenísimo El delineador También me gustó Bastante Eso sí Siento que es un delineador Que se cuartea Pero sin embargo Creo que no es algo Malo No es algo que me moleste Las cejas También siguen ahí Intacto El color Me encantó Lo único que les puedo decir Es que Como les dije Al principio No me parece que Es un lápiz Tan pigmentado Como otros Pero ahí está Está espectacular Así que Así con los productos De Yuya Si me preguntan Si me gustó Me gustaron Bastante los productos De Yuya Que sí se los recomiendo Sí se los recomiendo Sobre todo El rimel Y sobre todo Este delineador Que trae ya El sellito Para esas personas Que les cuesta Hacer delineado Por lo menos Como a mí Ese es un delineador Buenísimo Que te va a ayudar Y a facilitar Todo Entonces Sí chicos Eso es lo que pienso De los productos De Yuya Así que Si les gustó Este videíto No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita En las descripciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que se ha habido Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No solo olviden Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotras Estaba viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!